Bueno gente, estamos acá en un nuevo video, estamos en el verano, el sol quema y dijimos vamos a hacer un quemado. Así como están escuchando, vamos a hacer una liga de quemado con los cinco grandes y un equipo que para no decirles equipo chico, le decimos los candidatos a sexto o quizás quinto grande. El rejunte. El rejunte. El rejunte son los que se creen grandes. Los que se creen grandes también. Dice la mala lengua que el rejunte tiene más hinchas que San Lorenzo, de verdad. Y que bueno, vamos a pasar a explicar las reglas, es un quemado. Todo el mundo ha jugado el quemado, todo el mundo ha jugado con reglas distintas, así que no empiecen con... La regla son las que decimos acá. Van a ser partidos de cinco minutos, cuatro personas para cada lado, el equipo con más jugadores en cancha gana o el equipo que haya sido quemado en su totalidad pierde. Vamos a jugar cinco partidos, van a haber cinco videos, se va a sumar a tres. Si a la última fecha se llegan varios equipos con los mismos puntos, se jugará una especie de final triangular. Lo que se dé, puede pasar cualquier cosa. No podemos tener en campo, la pelota puede estar más de 10 segundos. Si la pelota pasa a estar en campo 10 segundos, la última persona que tuvo la pelota queda quemada. La forma de quemar es desde el cuello hasta los pies. Pasar la pelota y que pegue de una, no picar y pegar. Si una persona tira la pelota y logramos agarrar la pelota con las manos, embolsarla o nos pega y la agarramos con las manos, vamos a gritar al hombre del que está afuera y va a volver a jugar. Si el rival tira la pelota y la agarramos de una con la mano o con las dos manos, automáticamente quemamos a la persona que tiró la pelota. Y bueno, agradecerle a los chicos que se prestaron para jugar esto, si no, no podría ser posible. Y también agradecer a la gente del predio que siempre se presta. Nos presta cancha de fútbol 5, de fútbol 7, ahora nos presta una de padel. La verdad que es un excelente lugar para venir a hacer ejercicio, deporte con amigos, en familia. Muy bueno, recomendadísimo. Espero que disfruten de esta serie, ya que Nero no tiene fútbol, le estamos tratando de meter onda en el canal para que la gente se divierta en el verano. Ahora sí. Vamos a Lorenzo. Para hoy. Vamos, te acabo. Te acabo. Acá vamos a Lorenzo. Che, ¿qué barrio somos? ¿Qué pasó? Vamos a Lorenzo, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Arranca. No pasa nada, Lorenzo. Se va. No, no, no. No, no, no. Vamos. Água, agua. Vas a matar a alguien Cuidado ahí Piso la línea Quemado Todo boludo 3 contra 1 3 contra 1 4 contra 1 ¡Mata! 10 segundos oye porque hay uno en la selección Oye dale ¡Currio! 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 ¡Ven que Barrio Sur, San Lorenzo! Estoy grande para esto, papá Pa vos, coger Ya arrancaron robando Ya no vale No hay que ir un como Vamos a posir a Kenshi Y te tengo que apuntarle Tengo que pegarle Y esquivemos para lo mejor que podamos Vamos Rojo 1, 2, 3 A Beto no lo cogemos A Beto no lo cogemos Yo no miro independiente No, yo quería preguntar Mi clásico no era Arsenal Para, para, para Van a perder A mi me invitaron y me dijeron A mi me invitaron y me dijeron Vamos, a uno ¿Qué es esto? ¿Saque? Pero como es? Trata de ganar No me da que armar Alejo Guarda Che no es béisbol Arbitro ¿Cómo hacemos ahí? Agarra Agarra Colombiano Agarra Guarda 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 Uuuh Ey No puede tocar ni picar Uuuh Uuuuuh La agarro, la agarro Agarra al parce Agarra al parce Agarra Alejo puede jugar eh Uuuh Dale Alejo Guarda Agarra Vuelve, volve, volve Un chino y un colombiano Fuera, fuera Ah, es masista No, no, ya nos toca Fuera, elegí, pero era menos Este es un super clásico Vamos, vamos, Alejo Vamos, Alejo ¿Por qué chicos lo habían quemado? Ah, lo revivieron, no? Alejo 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 no puede más Un pulmotor para Alejo ¿Qué hace el otro? Armani Alejo Alejo La bestia ¡Uy! Soy leyenda Cuidado de la línea Cuidado de la línea Alejo Alejo ¡yn los 5.3 Al final Se reposan Vamos, dale ¡Fueron en el primer, Alejo ¡Fueron en el primer, Alejo! ¡Mira, para abajo! Murió ¡Fueron en el primer, Alejo! ¡Fueron en el primer, Alejo! ¡Fueron en mi primer, Alejo! ¡Fueron en el primer, Alejo! Que chorquiera ¡Fueron en la gente! Alejo se la aguanta, vamos alejo Alejo se la aguanta Eh, eh, eh Otro gol, Otro gol, Otro gol . . . . . . ¡Vamos! ¡Al ECO! ¡Al ECO! ¡Ei! ¡Cuidau! ¡Todo de tincho fue! ¡Todo de tincho fue! Cuando quemas Cexalcareño Si lo quemes Al rojo me lo cojo ¿Pero te lo entiende bolun? Me vas a robar así No lo entendí, yo no entendiste Afuera Pero mira, me tocaba a este lado la pelota, me sacaste de lado Espérame, jugaste sobra, jugaste sobra, jugaste sobra jugaste sobra, jugaste sobra Te mandan a vos porque serias el mas grande de los... de los que están acá, pues el mas grande Hacen el pie Puedes ponerlo en tijera Puedes ponerlo en tijera Arrancó ¡Dale! ¡Aaaah! Tiene el camarancito Afuera ¡Dale! ¡Toma! ¡Afuera! No vale de ver la cara No vale de ver la cara ¡Ladrón! ¡Sandre! ¡Vos sos vos! ¡Pisoleña! ¡A la línea! ¡A la línea! ¡Pisoleña! ¡Pisoleña! ¡A fuera! ¡Va Mati! ¡Va Mati! Tengo un equipo arriba ¡Ey! ¡Sigue! 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 Sí No, perdón, son 5 segundos No, pero cuando le pasó la... ...pareces un poco picado ¿No? ¡Pareces un poco picado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Baja! ¡Va para abajo! ¡Sí! 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 ¡Sigue es el mandato! ¡Jajaja! ¡Vamos más! ¡Vamos! ¡Baja! ¿Puedo pasar? Puedes pasar, pero no dejes caer ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Piso! Piso, piso, espérale ¡Sale, sale! ¡Te fuiste a la vez, Marc! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Pozo de boca, Marc! ¡Sale ahí, Che! ¡Aga la vuelta! ¡Pone play, Marc! ¡Uno, uno, uno! ¡Vamos, arriba! 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 ¡Hacelo por tu cima! ¡Hacelo por tu cima! ¡Hacelo por tu cima! ¡Isola de Matrix! ¿Vos te fuiste? ¡Sales! ¡Rompelo ahora! Listo, fuera Lo hago de Barc Javier ¡Pues solo! ¡Ahí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos el recorte! Bien, bien, bien Una cagada lo de afuera Porque es lo que no lo veo Secretario de Javierいい 360 Te tiras para atrás instintivamente Dejamos todo pero en la próxima ganamos